La tarde del domingo 14 de febrero el Papa Francisco va a estar en el Hospital Infantil Federico Gómez que está ubicado en calles de la Colonia Doctores. En esta instalación al año se reciben consultas 220 mil niños, un verdadero ejemplo en atención de infancia. Entre sus pasillos se encuentran millones de historias de éxito, pero también de tristeza. En el Hospital Infantil Federico Gómez el dolor es existente, por eso no es de extrañarse que Francisco sea el segundo Papa en visitar este lugar. El próximo domingo el pontífice recorrerá el Nosocomio, que desde 1943 abrió sus puertas a los niños más pobres del país para atenderse en 27 de sus especialidades o en servicios de trasplantes. Los niños más pobres del país vienen a esta institución a atenderse, pero esta institución además de atender a los niños más pobres del país, tiene una excelencia y calidad en el trato de los pacientes que pocas instituciones tienen en México, comparable con cualquier institución del mundo. Al año reciben consulta a 255 mil niños, se atiende a 6 mil entre cirugías y áreas médicas, y el 80% de los niños con leucemia linfoblástica aguda son curados. Y es precisamente aquí, donde la alegría de ver a un niño sano estará presente para el Papa Francisco, pues dos niños que tuvieron cáncer tocarán la campana que señala el vencer esta enfermedad en la ludoteca. Hace dos semanas dieron de alta a dos niños, porque así es el proceso, puede darse de alta o no pueden darse de alta, entonces en este proceso se dieron de alta a dos niños, se les preguntó a los papás y están encantados de venir los dos a tocar la campana. De acuerdo con el director del hospital, José Alberto García Aranda, el mensaje que dejará el sumo pontífice en esta visita impulsada por la primera dama, Angélica Rivera, es la de esperanza y amor. Este mensaje es traer esperanza, esperanza para los niños enfermos, esperanza para los papás de esos niños enfermos que requieren de mucho apoyo espiritual, pero al mismo tiempo de mostrarles amor, amor a todos estos niños y a los papás desde luego. Y para el personal del hospital, un gran apoyo de esperanza, de amor, para que sigamos haciendo nuestra labor como la hacemos todos los días. Angélica Rivera y el doctor José Alberto García serán los anfitriones de esta visita que moverá los corazones de los niños, sus padres y personal médico. Todo comenzará en la puerta 3 del nosocomio. El papá Francisco se dirigirá al lobby del auditorio, donde será recibido por integrantes del patronato de la institución y 40 niños de las diferentes especialidades, y se prevé que dé un mensaje. Posteriormente, se dirigirá al servicio de oncología, donde se reunirá con 25 niños enfermos de cáncer o que se están recuperando o en tratamiento. Con información de Andréa Meraz y Bernardino Mérida. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.